Planeamos una noche No sería nada romántico Algo rápido Un romance pasajero Entre tú y yo Te subiste en mi coche Y nos fuimos a un lugar lejos Muy inhóspito En un viaje sin regreso Y sin mentiras De ser el amor de tu vida Porque eso no lo sé Solo entiendo que esta noche es para ti Y dime cuál es el plan ¿Te quedas o te vas? Si estamos en son de amigos o de intimidad Si esto que estamos sintiendo es amor de verdad O es una noche de sexo y alcohol nada más Y dime cuál es el plan Del desamor Del tabú de no ser nada Y tener todo en la cama Sin que nos importe que digan mañana Sin que nos importe que digan Sin que nos importe que digan Y dime cuál es el plan ¿Te quedas o te vas? Si estamos en son de amigos o de intimidad Si esto que estamos sintiendo es amor de verdad No es una noche de sexo y alcohol nada más Y dime cuál es el plan ¿Te quedas o te vas? Si estamos en son de amigos o de intimidad Si esto que estamos sintiendo es amor de verdad No es una noche de sexo y alcohol nada más Y dime cuál es el plan ¿Te quedas o te vas? Si estamos en son de amigos o de intimidad Si esto que estamos sintiendo es amor de verdad No es una noche de sexo y alcohol nada más Y dime cuál es el plan Y dime cuál es el plan Y dime cuál es el plan